dios les bendiga les saluda rafael díaz predicador católico espero y se encuentren muy bien a todas las personas ya conectadas muchas gracias por estar aquí les recuerdo siempre apoyar este canal dándole like suscribiéndose seguirme en todas mis otras plataformas todas las plataformas están en la parte de abajo de este vídeo hoy estoy muy contento muy agradecido con dios tengo un invitado muy especial una persona a quien yo admiro mucho admiro mucho por por su valentía de hablar la verdad de denunciar cosas que no están bien eso para mí es tener amor a la iglesia eso para mí da mucho que decir necesitamos más personas así es un gran amigo mío espero un día conocerlo en persona no nos conocemos aún en persona pero aún así ya ya nos sentimos grandes amigos y bueno les quiero presentar aquí al hermano luis román del canal conoce ama y vive tu fe hermano luis román cómo está que dios le bendiga gracias gracias por esa bienvenida muy bien estoy excelente muy contento de estar aquí con contigo en este programa y muy contento de compartir con todos los miles que te siguen así es hermano luis yo a usted lo sigo en las redes sociales me encantan sus vídeos las las entrevistas que ha tenido con el cardenal juan sandoval íñiguez el obispo snyder o sea ha tenido personas muy pero muy importantes dentro de esta iglesia la iglesia católica en su canal y pues ahora ya su canal ha pasado los más de 100 mil suscriptores si no me equivoco sí sí gracias a dios gracias a dios así es entonces todos los que están conectados y los que van a ver este vídeo si aún no se han suscrito al canal del hermano luis román conoce ama y vive tu fe vayan y suscríbanse por favor sus plataformas de él todas sus plataformas están en la parte de abajo de este vídeo así que vayan y sigan al hermano luis román si aún no lo siguen es una persona que está hablando la verdad yo lo confirmo porque veo sus vídeos y por eso me me agrada mucho este hombre de dios hermano luis román para empezar estas preguntas que le quiero hacer porque queremos aprovecharlo que le parece si empezamos con un ave maría yo hago la primera parte y usted hace la segunda parte sí bueno nos ponemos en la presencia de dios señor jesús que este vídeo sea de gran bendición para muchas almas que cualquier persona que tenga dudas su mente se pueda abrir y que todo se pueda aclarar estamos aquí para darte la gloria a ti que eres el dios verdadero que eres el dios todopoderoso que eres el único camino hacia la salvación madre maría te decimos dios te salve maría llén eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén bueno hermano luis usted sabe que yo soy una persona pues que dice las cosas como son así y como decimos los mexicanos pues le voy a hacer unas preguntas bravas adelante pero como dice en puerto rico zumba zumba así es pero yo sé que muchas personas se le van a aclarar muchas cosas usted es una persona muy atacada en redes sociales lo han difamado de todo tipo de difamaciones que no son ciertas calumnias etcétera pero ellos darán cuenta a dios entonces queremos aclarar aquí muchas cosas para que la gente sepa que cuando ven sus vídeos están viendo a un católico están viendo a una persona que conoce la doctrina católica y que enseña la doctrina católica y que está en plena comunión con la iglesia entonces la primera pregunta que yo le quiero hacer es para usted hermano luis román quien es el papa el papa es el papa francisco el papa francisco es el papa y pues no sé si quiere que siga pero yo sé que dentro de las de las comunidades hispanas lamentablemente yo que verá nosotros vivimos aquí en eeuu y pues pertenecemos a comunidades anglosajonas también y yo no veo este este fenómeno que veo en la comunidad hispana pero hay un fenómeno muy triste muy lamentable hay canales en youtube que le están haciendo mucho daño a la iglesia ahorita pregonando y hablando que el papa francisco un falso papa que es un usurpador que el benedicto 16 de alguna manera no renunció que sigue siendo el papa este servidor que está hablando aquí no comparte esas ideas para nada yo creo que eso es un ataque directo a la iglesia y ahí me da mucha pena porque con esas con esos canales porque a veces en algunas cosas ellos defenderán la sana doctrina pero se han ido por la tangente horriblemente y este tipo de ideas lo que hace es que le hacen mucho daño a la iglesia y niega la realidad porque la realidad es que el papa es el papa francisco nos guste o no nos guste estemos de acuerdo de acuerdo con él con muchas de las cosas que son los temas que yo toco en mi canal que no son declaraciones en cátedra que el papa no ha hecho verdad que pues en las hemos discutido en mi canal y pues nosotros creemos fielmente y firmemente que el papa es el papa francisco el papa veredicto 16 es un papa en mérito es un papa en descanso tenemos que orar por él porque pues sabemos que no no le debe quedar mucho no sabemos cuánto va a durar por si llega a los 100 años por lo menos unos 6 o 7 años más le quedarán y pues tenemos que orar mucho por el papa francisco porque nuestra iglesia está en un tiempo de confusión y de oscuridad y estamos en confusión desde allá arriba desde las más de las altas esferas de la iglesia hasta el último bebé ahorita mismo que se está bautizando en mi opinión estamos todos siendo víctimas de esta confusión que el demonio nos ha atendido es una trampa las puertas del infierno no prevalecerán contra ella pero nuestro señor nunca dijo que los miembros de ella podían caer y eso es lo que estamos viviendo ahora de todo tipo de personas clérigos y laicos lamentablemente están cayendo en esta confusión así es y usted dijo algo que me me llamó mucho la atención sobre lo de ex cátedra hay muchos católicos que hoy no entienden lo que es la infabilidad papal no lo entienden y hablo de personas que que defendían mucho la infabilidad papal ante protestantes hoy se se está descubriendo que muchas de esas personas en realidad no saben lo que es la infabilidad papal porque hoy tenemos que estar de acuerdo en todo lo que el papa diga sin decir absolutamente nada en cuestiones que no tienen nada que ver con ex cátedra y si no lo estamos ya estamos en contra del papa francisco cuando no es así y esto es algo que yo veo mucho en muchas personas no sé si usted también ve esto que la gente en realidad no entiende lo que es la infabilidad papal claro claro no y sabes que es lo triste mira cuando tú ves la historia sobre la declaración que se hizo en el concilio vaticano primero quien reciente declarado santo john henry newman le agradeció a la iglesia en aquel momento cuando se definió la infabilidad papal era algo que él quería un anglicano converso al catolicismo quería eso y muchos se preguntarán por qué pues porque los protestantes pensaban que los católicos creían en más en el papa que en jesús básicamente esa esa fue la intención del concilio vaticano primero cuando definió la infabilidad papal no fue darle más poderes al papa no fue declarar que el papa no se equivoca nunca o que si el papa le gusta siento deporte o le gusta la coca-cola con cherry y le gusta el color azul entonces yo como católico me tiene que gustar la coca-cola con cherry el color azul porque el papa dijo no al contrario la la iglesia lo que hizo en aquel momento solemnemente y con su infabilidad magisterial como iglesia que es que tiene la autoridad de cristo definió que solamente en temas de fe y moral y en circunstancias muy especiales y específicas donde el papa utiliza ese ejercicio y se tiene que entender que lo está utilizando entonces que el papa habla infalible lo más que se ve siempre verdad es cuando se declara algún santo pero donde más comúnmente se ha visto es en las declaraciones dogmáticas las más recientes las marianas en donde más se podría explicar la infabilidad papal desde que se declaró en esa vez en ese concilio eso no significa que no existía antes ya existía pero la iglesia lo tuvo que aclarar definir con claridad porque había unos ataques de que los católicos en vez de seguir a dios primero y luego a los líderes en la iglesia no ellos siguen al papa primero ellos no son cristianos a gente católica están bien graves son una secta que siguen a otro hombre pecador como ellos pues la iglesia define ahora qué pasa lo que tú acabas de decir es la ironía de la historia porque ahorita mismo hay católicos viviendo así no se saben los versículos de la biblia no tienen ni idea de qué enseña la iglesia pero si el papa dice tal cosa entonces buscan la forma de seguirlo en todo y hay que tener mucho cuidado porque por eso es que se ora por el papa el papa puede equivocarse o puede tener una opinión que no es necesariamente hay que tener obediencia por ejemplo voy a dar un ejemplo bien sencillo una cosa que a nosotros nos alarmó muchísimo hace unos años ya fue cuando el papa dijo que había que obedecer a las naciones unidas yo recuerdo cuando él dijo eso o cuando él dijo que la educación debería ser responsabilidad del estado cuando la iglesia siempre ha enseñado que la educación es responsabilidad de los padres esos son opiniones que está dando no son escátedra o sea que eso no dice que el papa ya no es papa es simplemente está dando una opinión él piensa que en esta época puede que el estado se encargue yo tengo mi opinión sobre eso yo no deja no pienso que el estado debería encargarse menos con esta agenda que hay ahora del arcoíris y todo lo demás en las escuelas para nada como yo voy a decir eso pero pues esa es la opinión de santo padre la onu como yo voy a seguir a obedecer a la onu a ciegas cuando yo sé que la una es la que está empujando la cultura de la muerte están hay muchas leyes que no tienen lógica no sabes no hay una los católicos y todos los cristianos del mundo estamos llamados a seguir la ley humana con cierto respeto porque san pablo nos habla de eso también tenemos que ser buenos ciudadanos siempre y cuando no contradiga a dios pero si ellos me están pidiendo algo que contradiga a dios no no lo puedo hacer entonces cuando él dice frases así que son un poco ambiguas tal vez que hay algo más que él quiere decir pero no lo dice tampoco pues hay que aclararla y eso es lo que hacemos nosotros en el canal a veces vemos esa noticia pues mira el papa dijo otras cosas no no necesariamente que obedecer a la uno en esto en esto aquello y lo otro claro la gente como dices tú rápido me miran y dicen a luís le está llevando la contraria al papa que es un antipapa no es católico nada que ver lo que lo que yo quiero es defender la doctrina católica porque siento que que está siendo muy atacada para mí la iglesia católica es mi mamá es mi madre después de la santísima virgen maría verdad que ella es parte ella es ese cuello entre jesús y el cuerpo de la iglesia ella es mi madre entonces cuando yo veo estos comentarios que pueden crear un poco de confusión volvemos a lo mismo yo no estoy jugando las intenciones yo no sé si es con toda la intención yo no sé eso y yo no puedo especular sobre eso yo sólo sé que dice que él dijo tal cosa y la gente ahora está cuestionando y dicen pero entonces tenemos que obedecer a ciegas a la onu o tal cosa ahora no se hace y ahora sí se puede hacer con esto de la comunión de los divorciados por ejemplo ahorita en la iglesia hay una crisis horrible entonces uno tiene que aclarar no dice pero las bendiciones a homosexuales por ejemplo ahorita han habido tantas cosas estamos un tiempo de tanta confusión y lamentablemente por si digo que es que orar por el papa no hay claridad no hay una fuerte declaración de lo que nosotros debemos creer como católicos por parte de roma pues hay que no es nuestro deber es nuestro deber es sacerdotes que lo están haciendo hay cardenales hay obispos que lo están haciendo y tristemente la gente lo toma errada de la manera errada piensan que ya tenemos algo en contra del papa pero no no es eso al contrario lo hacemos con mucho amor con mucha caridad aunque el mensaje fuerte y mucha gente pensará no lo hacen con caridad si lo hacemos con caridad pero es que es algo que tiene que ver con las almas esto es algo serio o sea esto no es un tema que yo puedo tratar como como hablando era un niño no esto es algo serio estamos hablando de almas y si las almas piensan que yo me yo me puedo salvar sin cristo o que no importa qué religión yo tengo que vivir o que ahora la iglesia ha cambiado su opinión en términos de los homosexuales o de otras cosas eso puede cambiar la vida entera de miles y miles y miles de personas de miles y miles de almas y yo siempre he dicho rafael cuando a ti te llega una preocupación como esa a tu corazón y a tu alma y a tu mente y el señor te pone los recursos mira yo lo veo como un envío el señor entonces te está diciendo habla y uno habla y uno ve qué sucede y gracias a dios yo te puedo decir de todo corazón a pesar de los ataques que sé que hay allá nuestro canal ha hecho muchísimo bien gracias a dios y y la 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 el privilegio que hemos tenido porque no ha sido pedido yo no planeé esto yo te había compartido una vez que este canal que tenemos que conocer a medio de tu fe es un regalo del señor pero a la misma vez una cruz porque no es fácil el tu programa de entrevistas el tú tener todo el contenido que quieres tener pero el señor no los ha concedido y mucha gente lo que me dicen es luis yo no conocía mi catolicismo luis yo no sabía de tantos grupos en la iglesia luis yo no sabía que la liturgia se podía hacer de esta manera luis yo no sabía que esto era lo que enseñaba la iglesia esa es la intención por eso se llama conoce ama y vive tu fe pero lo hacemos por las noticias actuales porque porque tenemos que vivir el presente y ver cómo podemos aplicar lo que fue enseñado por la iglesia que no cambia a los tiempos de ahora y es lo que tratamos de hacer incluyendo con temas de la iglesia que mucha gente no le gusta que hablemos pero nos toca hablarlo porque está creando mucha confusión y necesitamos claridad después que usted sepa y conozca su fe católica no importa lo que digan desde el púlpito no importa lo que algún hermano diga o haga usted no va a confundirse el espíritu santo lo va a guiarle a usted bien porque usted tiene su conciencia formada y está siguiendo lo que la iglesia católica le enseñó pero si no tomamos el tiempo de ver eso y analizarlo y estudiarlo y nos vamos como si fuera un partido político a seguir a quien esté allá arriba o a seguir a quien tengo de párroco o lo que sea que ojalá sea un buen párroco por si no lo es pues la iglesia nos enseña que tenemos que hacer en esas circunstancias no son circunstancias comunes lo que estamos viviendo en estos tiempos son tiempos extraordinarios por eso la gente no sabe reaccionar yo no los culpo a veces a los modernistas en cierto sentido pero tenemos que mirar mirar para atrás y ver qué es lo que dice la iglesia para ver si en realidad seguir todo lo que nos dicen es lo correcto o deberíamos seguir lo que la iglesia siempre nos dijo y lo que las sagradas escrituras nos dicen y los concilios y todo lo que la iglesia nos ha enseñado ya tenemos que comparar y si vemos un contraste entonces tenemos que discernir entonces qué hacer realmente así es y yo me he dado cuenta que la gran mayoría de personas que que han hecho este tipo de ataques ustedes están en contra del papa el 99% en realidad no saben lo que es la infabilidad papal no lo saben e incluso los que aparentan saber mucho y que creen que sí saben me he dado cuenta de que no saben entonces qué bueno que que está aclarando esto hermano luis román para que quede ya más que claro para toda la gente de que usted reconoce y sabe que el papa es francisco así que gracias por eso le quiero hacer otra pregunta hay crisis en la iglesia hay crisis no hay duda desde los obispos hasta los laicos pero los obispos no se salvan vemos la división en eeuu por ejemplo yo en un vídeo anterior ya lo he dicho se está debatiendo en este momento se está dialogando un tema que no se debería de dialogar y es sobre la cuestión de dar la comunión a políticos pro aborto sabemos que en la comunión está cristo cuerpo sangre alma y divinidad doctrina católica ahora hay obispos cardenales incluso que no quieren y es más que obvio no quieren negarle la eucaristía a políticos pro aborto hay varios wilton gregory yo los digo con nombre el de chicago blaze supich joseph tovin qué les está pasando a estos obispos por la cabeza por qué este actuar hermano luis si la iglesia es clara en su enseñanza catecismo católico el aborto es un crimen abominable qué está pasando con estos obispos que están causando división si así es no es miedo rafael es miedo porque estamos viviendo en un mundo que es post cristiano desde hace rato pero ahorita en estas últimas décadas o media años tal vez podríamos decir solo años ya no hay está todo por lo menos en eeuu tú ves los republicanos y los demócratas verdad los dos grandes partidos políticos antes había por lo menos un una base en común ya todos sabían que pues que el aborto no es lo mejor pero unos decían vamos a legalizar y el otro no 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 legalice pero ambos coincidían que no era lo mejor y en otras cosas no dios es importante unos decían pues ok hay que hay que orar más otros vamos a dejarlo un poquito allá pero reconocían que dioses y ambos partidos pero de un tiempo para acá que hemos visto hemos visto un movimiento en uno en los dos verdad pero vemos vean visto uno que se han ido más conservadores y otros que se han ido más liberal hemos llegado al punto que un partido celebra la voz o sea no tan solo que promueve ideas para facilitarlo o leyes para para que se yo hacerlo más accesible no ahora lo celebramos también lo mismo con la cultura gay del arcohíris ahorita es un toda una celebración no sólo vamos a probar una ley ya que estén quietos allá y no nos molesten más no 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 es que lo vamos a celebrar y hay de la compañía que no coloque la banderita y hay de ti si no los dejas entrar y hay de ti si no pones baños en tu lugar de trabajo o lo que sea que sea para estar para esa persona eso es lo que estamos viviendo ahora entonces qué sucede la iglesia católica ahora ya no puede jugar a tratar de complacer a todo el mundo porque es que no se puede es imposible tú tienes un grupo de gente que lo que profesan es completamente contrario a lo que la iglesia siempre ha enseñado ahorita mismo biden joe biden el presidente biden que siempre hay el debate es católico no es católico es bautizado siempre yo le aclaro a la gente es bautizado o técnicamente si es católico pero el hombre es un apóstata reniega contra la fe y lamentablemente su alma está en grave peligro hay que orar mucho por él esa es la primera parte que deberíamos preocuparnos no tanto la politiquería que es lo que se preocupan estos tres cardenales pero el problema con esto también es el hecho de que de que tenemos ese hombre que es católico en términos bautizados su alma está en peligro y la iglesia ve todo esto y le da miedo porque ahora ya no tienes a todo el mundo la misma página a pesar de que eran ideas distintas pero antes la iglesia podía decir no jesucristo es el señor y sabes que la mayoría de la gente de eeuu eran cristianos así no fueran católicos son todo el mundo chévere ahora tú tienes una población de musulmanes de ateos de un montón de gente aquí en eeuu que es parte de toda esta agenda nuevo del nuevo orden mundial ingeniería social yo les recomiendo a la gente que está escuchando ingeniería social busquen esos temas son muy muy interesantes por eso es que la inmigración se promueve tanto hoy en día porque la idea es tratar de mezclar para quitar el cristianismo de los países emigran personas de otra creencia de dar los mismos derechos tú estás desde como se dice descristianizando quitando la cristiandad como decir del país sin tener que usar un alma sin tener que usar armas sin tener que usar violencia y eso lo que hicieron aquí en la hora en la era de obama más de 100 mil 11 cuantos vinieron al año y ahorita ya los tenemos en sillas de poder entonces este ahí esto va a continuar entonces tú tienes una iglesia que algunos le va a dar miedo decir la verdad como tiene que ser porque lo que va a pasar ahorita mismo si ellos le niegan la comunión a baile la prensa entera que lo que predica es la igualdad le va a caer encima la iglesia católica de una forma horrible eso es lo que va a pasar y que pase eso lo que tiene que suceder pero los obispos de ahora tendrán la valentía de dar el cuello por el señor posiblemente la mayoría de ellos no lamentablemente entonces ya de roma lamentablemente también el cardenal luis ladaria yo sé que tú tocaste este tema en tu canal por culpa de estos tres judas o de los dos de ellos tobin y cupi que viajaron allá se fueron a la influenciar y ya se le dio el warning como dice en inglés se le dio la advertencia a los obispos hay que mencionen el nombre no hablen tan directo que yo en parte pues no estoy en desacuerdo no pongamos ningún nombre pero el documento tiene que ser muy claro qué tipo de pecados nos separan de la comunión con la iglesia y por ende de recibir el santo sacramento de la comunión tiene que hablar claro no puede ser una manera muy general y lamentablemente rafa yo estoy orando mucho por esto pero lo que yo percibo es que el documento va a ser muy general y lamentablemente inclusive cupid ya en la discusión yo discutí eso en mi programa él logró que colocarán algunos pasajes de amor y leticia en la en el documento los van a poner en el footnote en las notas de referencia y los dos clubes los la parte que van a colocar es porque amor y leticia la encíclica del papá francisco hay una el controversial capítulo 8 que todo mundo habla problema con ese capítulo que es el capítulo donde el cardenal berg y los otros cardenales que sometieron la dubia al papa que no recibieron respuesta nunca los de ellos ya fallecieron pero se nos habla de que todos tenemos voz en la iglesia sinodal ahora y disculpen que siga con con esto pero es que me enojo ellos merecen una respuesta sobre esto porque él la encíclica habla de que hay puntos medios habla en ese capítulo de que cada caso hay que evaluarlo individual que no todo es igual cuando la iglesia por ejemplo si tú estás en adulterio estás en adulterio si caí estén en adulterio no no es que era una noche larga o no es que yo no estaba borracho por aquel siga pues el pecado distinto no adulterio es adulterio la iglesia siempre ha enseñado eso cuando son pecados graves son pecados graves en el caso de biden cuál es la excusa aunque él es el presidente él no puede él no puede imponer su fe desde allá pero todos sabemos lo que él cree no aplica aquí también entonces cupid logró colocar esos esas frases o esos párrafos que hablan de la conciencia y que hablan de cómo cada caso se tiene que hablar por individual y en mi opinión yo creo que en el futuro lo que van a hacer el obispo de biden y quien esté allá si es un vendido también van a utilizar eso para evaluar cada situación por individual y si le dieron la comunión o no se la dieron no eso es su conciencia porque todo católico y hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que son muy claras que son un mal absoluto que no se trata de conciencia o sea si tú mataste a alguien mataste a alguien si tú robaste robaste el fin no justifica a los medios bien importante la gente a veces piensa al revés no al fin no justifica a los medios o yo no vemos que mis hijos tenían hambre robaste tú no puedes robar ya no se puedes un pecado mortal tú no puedes probar punto y ese en esa encíclica lamentablemente habla y da ejemplos mayormente con la situación de los divorciados puertos a casar pero da ejemplos el papa sobre parejas que no que la economía que que ello que si no puede dejar marido que aquello que lo otro que si el marido no es católico y si es verdad que hay diferentes circunstancias pero la iglesia es muy enfática con eso y siempre lo ha sido el pecado mortal están viviendo en adulterio técnicamente con el primer matrimonio los más el matrimonio católico no se puede disolver eso entonces lo que tenemos que sí acompañarlos pero acompañarlos bien y enseñar la doctrina católica y darle a entender que mira tienes una gran oportunidad de cargar esa cruz con amor en vez de buscar formas para romper la doctrina de dos mil años de la iglesia donde nunca se había visto tanta confusión ahora porque yo conozco amistades mía que van una parroquia le dicen una cosa y van a otra le dicen otra rafael ya en esas ahorita mismo y no hay claridad todo por los últimos documentos que han ido saliendo que poquito a poco han ido cambiando la iglesia y es pero mira esto a pesar de que no son infalibles porque una encíclica una carta apostólica no es infalible la gente piensa que si lo es y no lo es yo hablaba con un canonista en la iglesia hace poco y decíamos eso hablábamos de que los modernistas han logrado cambiar más ahorita sin concilio y sin declaraciones infalibles que si lo hubiesen hecho esa forma ellos han poco a poco ido cambiando todo bueno miren ahora la comunión impuesta en la en la mano no hay ni un solo documento que diga que se tiene que prohibir la comunión en la boca ya lo es ya lo es y si tú vas a la iglesia te la niegan y esto es en contra de la ley canónica en contra de la ley universal de la iglesia abuso de poder si juan pablo segundo redención y sacramentum lo dice claramente la manera de la manera tradicional y la mejor manera de recibirlo él dice el documento es en la boca y de rodillas y que no se le debe negar a nadie eso claro el documento también habla de la posibilidad de la mano yo no voy a decir que no está ahí habla ahí dice que si hay permiso y todo lo demás pero habla de que son las dos y ese es mi punto o sea que cómo es posible que ya la iglesia haya cambiado la liturgia de tal forma que ahora tú vas a una iglesia y se te da en la mano obligado cuando a mí me habían enseñado de pequeño que sólo las manos consagradas de sacerdotes poder tocarse que si tú quieres tocar el señor tienes que ser sacerdote punto nadie más puede tocar el señor entonces cómo es que vamos de una cosa a otra sin concilio sin sínodo sin sin nada es eso es la obra de los modernistas ahorita mismo lo que han logrado hacer y pues tenemos que orar mucho por esta situación pero ahorita con estos obispos es exactamente lo mismo hemos licuado tanto la fe hemos llegado a un punto en la sociedad que ya no es cristiana que sabemos que ahorita si le decimos a esta gente a bide a pelosi a john kerry al gobernador de nueva york todos que son católicos no mira ustedes no pueden comunicar ustedes están apoyando un crimen están facilitando un crimen ustedes inclusive celebran un crimen verdad que el caso del aborto pero también celebran la otra agenda no mira son bienvenidos pueden venir a la iglesia pueden escuchar la homilía todo lo demás pero tienen que cambiar su vida eso es lo que la iglesia debería decir y se acabó que se vuelvan anglicanos que se vuelvan otra cosa y se acabó pero lamentablemente eso no va a pasar eso no va a pasar tenemos que orar mucho yo también pienso que esto es miedo esto es miedo hablando de joseph tovin y blaze supech de chicago el cardenal miller él lo dijo en una entrevista que ellos fueron pero como representantes del partido demócrata o sea eso pareció cuando fueron a roma yo no sé qué dirían yo no sé qué le dirían a la daria pero miller en una entrevista lo dijo supech y tovin también vinieron como representantes del partido demócrata entonces de que se han vendido se han vendido hay obispos que se han vendido y como dice usted son judas son judas y cuando dijo también los es sobre la comunión cuando en eeuu se aprobó la comunión en la mano en ese en ese entonces era francés arince el prefecto de los sacramentos en el vaticano él lo dijo y eso está en youtube en un vídeo la condición en eeuu era que si se daba en la mano perfecto pero la condición era que al que quiera recibirla en la boca y de rodillas no se le puede negar y él mismo lo dice en el vídeo el obispo no te lo puede negar nadie te lo puede negar en pocas palabras es un derecho de nosotros los laicos y hoy nos están negando la comunión cuando los mismos obispos saben que no tienen esa autoridad entonces ahí es donde entra el abuso de poder por eso yo yo en una ocasión dije necesitamos pastores no dictadores y mucha gente ya se volvió usted en contra de la iglesia es lamentable es lamentable lo que está pasando verdad entonces hay que hay que orar mucho por por todos estos obispos para que tengan el valor de decir las cosas como son y directas no pueden recibir la comunión ustedes son pro aborto pro abortistas es un crimen abominable doctrina católica pero como dice usted con muchos no va a suceder no va a suceder wilton gregory de washington dc terrible esta situación pero bueno hay que orar mucho por ellos otra otro tema que le quiero preguntar y obvio que le tengo que preguntar esto este famoso piquete o sea o sea yo he sido claro ni ni loco yo pienso me pongo eso la única forma la única forma en que a mí me ponen ese piquete es que me anestesien me duerman o algo pero ni amarrado me ponen eso se lo garantizo me volvería sansón yo pienso entonces entonces tristemente hermano luis mucho católico ni se diga sacerdotes porque son también los sacerdotes están exhortándole a la gente a ponerse este piquete hoy para mucho católico este es el nuevo sacramento ya hay católicos que no tienen siete tienen ocho sacramentos y el nuevo sacramento como que tiene más poder que la eucaristía hoy la pregunta no es ya te confesaste ya fuiste esa misa hoy la pregunta es ya te pusiste el piquete qué piensa usted de todo esto y a lo que me refiero para ser exacto se ha perdido la 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 fe en la eucaristía y ahora se ha puesto la fe en la vacuna en este piquete no porque está pasando todo esto no definitivamente si raf rafael ahorita hablando de la comunión verdad estaba pensando porque el señor dice en las sagradas escrituras que toda rodilla en los cielos y en la tierra se doble verdad o se doblará ante el nombre del señor verdad nosotros hemos decidido cómo vamos a adorar a dios en vez de darle al señor todo verdad como debe ser y el señor merece toda adoración toda reverencia las supuestas exageraciones de la liturgia que que se han ido quitando como dicen algunos pues yo hablado con gente me dice que son exageraciones señor conoce tu corazón no no son exageraciones yo ponerme de rodillas y recibir al señor no como una arepa o con una galletita no como el señor como dios y la forma grande de esto que evangeliza también convierte a muchos que puede convertir a muchos nosotros los católicos hemos perdido una oportunidad única con esta con esta enfermedad e independientemente si creamos fue hecha por el hombre o no lo que sea o fue natural lo que sea que la gente está dividida con eso yo soy de los que piensa que fue enviada fue enviada por un grupo de gente pero teníamos la oportunidad de mostrarle al mundo cuán importante dios al no cerrar las iglesias al permitir al señor ser recibido reverentemente como debe ser independientemente de los riesgos independientemente de los riesgos porque la vida eterna vale vale la pena cualquier riesgo terreno cualquier riesgo que está de coger inclusive el martirio no es el ejemplo que no tienen los santos ya ellos murieron dejaron su vida y no fue como una inyección cita me dormí ya estoy dormido y fue una inmediato una anestesia no como murieron a boca de del león o descuartizado quemados vivos y lo hicieron por el señor entonces nosotros no estamos ni siquiera dispuestos a rodoblar la rodilla abrir la lengua porque puede ser que me de un catar esa es la falta de fe que tenemos ahorita ahorita hablando de los debates en la con los obispos es que es eso ya no creemos que dios creemos que es un símbolo importante de la iglesia católica creemos que nos une como hermano tal vez nos une como con la cruz y chévere pero no entendemos y no creemos como santo tomás de aquino y los grandes santos nos explicaron que aunque los accidentes verdad no cambia ese pan dejó de ser pan y ese vino dejó de ser vino sabe como pan se ve como pan se ve como vino sabe como vino pero es cristo si cristo decidiera cambiar los accidentes aparecería en persona con las con las llagas de sus manos como se le apareció a los apóstoles justo después de haber resucitado así se aparecería en el altar y tendríamos todos que poner la cabeza en el suelo y llorar lágrimas al darnos cuenta que qué poca fe tuvimos y hemos tenido durante décadas y lamentablemente si hemos perdido la fe la hemos perdido completamente yo decía mis programas lamentablemente cuántas veces a mí no se me habló de misas de sanación antes de la de todo este revolución la misa de sanación la misa de sanación yo no yo no he escuchado todavía promoción de misa de sanación pero yo creo que no lo van a hacer es que es ridículo o sea tú dices misa de sanación y el que va a ir va a decir pero que ustedes cerraron cuando estaba la enfermedad ahora sí sanan otra vez se cogieron unas vacaciones parece que no tiene en una incoherencia no tiene sentido no tiene sentido la ridiculez sabe que hemos caído y la iglesia hasta el sacerdote vestido casi como un astronauta cuando está actuando en persona de cristo no yo no estoy diciendo que uno no toma precauciones la base de las manos que se yo pero por favor entonces mira mira lo interesante porque el espíritu santo está en control de la iglesia rafael independientemente de lo que esté pasando de la cobardía de los líderes de la de nuestra cobardía también como laicos las parroquias que resistieron las parroquias que dijeron no vamos a seguir dando la comunión en la en la boca y de rodillas usualmente fueron las tradicionales porque siguen el rito tradicional y el rito tradicional no permite la comunión en la mano yo asisto una parroquia así nunca se dio la comunión en la mano antes durante y después de toda esta crisis y saben que no se murió nadie no se murió absolutamente nadie entonces las parroquias que hay alrededor las no abusos los que en paz descanse yo sea que al menos 10 que fallecieron 10 yo sé y no estoy diciendo que a mira porque no tuvieron fe se murieron no estoy diciendo eso porque no tuvieron fe se murieron no estoy diciendo eso no me tomen a mal tampoco pero hay ejemplos en la biblia de eso hay ejemplo de la vida cuando nuestro señor no fue obedecido no pudo entrar al pueblo no pudo hacer más milagros hay ejemplos de eso y tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros no pasamos la prueba no la pasamos entonces ahorita la gente va como loca a lugares donde colocan el piquete donde hay más gente concentración de gente y no tienen problemas y la ya no piensa mira tú te puedes morir yendo allá en mate puede morir poniéndote eso que inclusive no está aprobado por la fda ya eso eso me secreto y la gente no le importa pero yo recuerdo antes de eso lo que a veces profesamos la la ciencia natural y eso es que eso no está aprobado por la fda yo no puedo tomar meses pero ahora con estos iban es como hay una importancia por lo natural y lo otro es que nos tienen que eso lo que yo le recomiendo a la gente por favor cnn univision telemundo dios mío dejen de ver toda esa basura les están lavando la cabeza el cerebro le están limpiando todo piense por sí mismo busque información oriéntese porque todo esto es una propaganda es exactamente lo que pasó en la primera guerra mundial la segunda guerra mundial exactamente lo mismo propaganda 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 pero ahora lo hacen sin bombas ya no las mandan por el cielo verla como hacían antes simplemente lo meten en la televisión nos colocan en los programas de televisión nos colocan en los en los documentales en tantas cosas que nos han mentido nos han engañado y no es teoría de conspiración es la realidad y lamentablemente la gente ahorita mismo piensan que tienen que hacer esto tienen que tener el piquete porque si no se mueren y para colmo también la contradicción rafael que los otros días me escribí a alguien para terminar con mi pre con la respuesta me escribió una señora y me decía luis tú conoces de algún piquete que no tenga que no esté comprometido con ninguna de estas células verdad que vienen de fetos abortados y yo le digo mira yo no te voy a contestar si sí o si no por ahí dicen que sí por ahí otros dicen que no hay yo no sé tú estás viendo que los casos están bajando porque están bajando ya la asociación de esta mundial de la salud en muchos lugares del mundo están quitando ya el bozal como decimos la mascarilla hasta en california que yo estuve los otros días no lo podía creer está muchísima gente sin máscara esa california es el reino de los demócratas yo decía yo decía si aquí nadie usa máscara pues 8 ya ya la gente sabe es obvio nosotros yo digo si los casos están bajando la emergencia ya está bajando porque te vas a poner piquete ahora así ya sobreviviste entre con velas y vamos a pensar que todo esto fue la fue completamente verdad pues mira sobreviviste eso tranquilo ya no no ya ya el señor te protegió dale gracias a dios muestra de tu fe a través de eso de que no me voy a poner nada yo estoy saludable estoy bien yo no necesito nada de eso porque ahorita mismo no es el momento yo le contaba a mi esposa le decía como andar en el carro y ya llegué porque voy a echar gasolina si ya llegué allá ya no tengo que colocarle gasolina al auto ya llegué al destino ahora voy a salir sé que en una distancia larga tengo que colocarle la gasolina son ahorita ya llegamos no sabemos que vaya a pasar en el futuro se habla de que tal vez venga a otras no sabemos que lo que va a pasar pero nuestro señor nos dio un consejo sobre eso que viviéramos el presente que el futuro tendrá sus problemas preocupémonos por lo de ahora el señor mismo decía verdad que las aves no no se preocupan no están pendientes a qué tienen que vestir ni nada ellas confían plenamente en el señor porque rayos los católicos no confiamos en el señor si totalmente de acuerdo con usted ahora como yo decía el otro día no me quedo pensando porque apenas precisamente hoy le estaba diciendo a mi mamá porque en mi familia nadie nos vamos a poner esa ese piquete nadie y y el día de hoy por la mañana le estaba comentando a mi mamá que la fta no ha aprobado estos piquetes no están aprobados pero a la gente no le importa a la gente no le importa no están aprobados por la fta ahora resulta que se preocupan tanto de nosotros que el piquete es gratis y al que no quiera pues lo quieren manipular no con lo con los sorteos las rifas de un millón de dólares viajes a cancún tantas cosas que están saliendo y la gente aún no quiere despertar hermano luis no quiere despertar la gente vimos por ejemplo el presidente el prime minister no de canadá lo que dijo en televisión sobre el gran reset que esta es una gran oportunidad para un gran reset vemos aquí una vez más todo este plan y tristemente lo que más tristeza me causa a mí cuánto sacerdote hay que está promoviendo esto pero también a nosotros nos ha llegado información de de esto que digo es muy serio pero tenemos la información parroquias que ahora pues el mismo estado el mismo gobierno les está dando dinero o sea que hay parroquias que ya se vendieron hay diócesis que ya se han vendido entonces están recibiendo plata pero eso sí es obvio la condición pero me promueves el piquete y a eso hemos llegado hoy a eso hemos llegado el día de hoy tanto judas que hay dentro de la iglesia la cizaña está atacando fuertemente la misma obra de dios y por eso es que como dijo usted en un vídeo hoy es el mejor tiempo para ser católico porque en medio de todo eso tenemos que armarnos de valor de firmeza porque esto es sólo pienso yo el comienzo van a venir cosas mucho más peores pero es increíble que mucha gente no quiere despertar a esta realidad de este piquete y como dice usted univisión telemundo cnn es basura fake news no están diciendo la verdad es un hecho todas las personas que han muerto por este piquete eso no lo enseñan eso no lo van a decir ellos pero sabemos que está sucediendo y mucha gente hermano luis está despertando a la realidad no sólo en eeuu latinoamérica están despertando a la realidad y esto se debe a ciertas personas en mi caso pues yo también que hemos hablado ya de esto y hemos presentado información del por qué no a este piquete entonces pues yo pienso que es más que obvio que usted no se va a poner eso verdad no no y mira sobre los sacerdotes rafael quería decir algo rapidito yo hice un programa hace poco para los que no saben yo también tengo un segundo canal que se llama perspectiva católica con el román el último programa que hice yo coloque el documento de la congregación para la doctrina de la fe sobre el piquete y el documento mismo numeral 5 y 6 y quise hacer esto porque he recibido muchísimos mensajes e emails de personas que me están diciendo que las universidades católicas lugares de trabajo le están pidiendo que tienen que tener el piquete para poder trabajar o ir a estudiar y la 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 entonces yo oa menos que consigan permiso de un sacerdote muchos sacerdotes no quieren firmar en la cartita diciendo no tranquilo él no tiene que hacer esto entonces yo les digo pero ven acá entonces el otro no ha leído el documento de la congregación para la doctrina de la fe porque el numeral número 5 dice claramente que tiene que ser voluntario y que se debe respetar que si por alguna razón de conciencia inclusive relacionada a la cultura de la muerte porque es obvio esto no roma no lo ha negado lo han admitido que hay una conexión lo han permitido porque según ellos la emergencia es tan y tan grave que hay que permitir bailar con el demonio mientras tanto pero ellos también han admitido y dicho y esa parte yo le doy gracias a dios que lo pusieron que hay que respetar el derecho de conciencia de los que creen que no se la deben tener y pues eso se está violando completamente esto es un documento de la iglesia no estoy hablando de mi opinión o que si era presidente de los eeuu fulano no 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 esto es un documento de la iglesia de la congregación para la doctrina de la fe si aquí aquí perdón que le interrumpa pero aquí yo estoy viendo yo estoy viendo el documento mire voy a leer la primera parte del numeral 5 que dice usted al mismo tiempo es evidente para la razón práctica que la vacunación no es por regla general una obligación moral y que por lo tanto la vacunación debe ser voluntaria claro todos esos sacerdotes que están obligando a su feligresía a hacer algo en contra de su conciencia están siendo desobedientes con la iglesia eso todo lo que yo quería decir claro y lamentablemente eso es lo que está pasando ahorita y usted parroquiano si su sacerdote está insistiendo déjele saber de este documento muestre y si no quiere escuchar ya ustedes saben mi respuesta busca otra parroquia busca otra parroquia así es y eso que usted dijo me gustó porque los católicos es tiempo de que despierten la iglesia ha admitido eso es totalmente cierto lo que usted ha dicho la iglesia ha admitido que hay una conexión que hay una conexión con con los niños no nacidos numeral por ejemplo 3 la razón fundamental para considerar moralmente lícito el uso de estas vacunas es que el tipo de cooperación al mal cooperación material pasiva del aborto provocado del que proceden estas mismas líneas celulares por parte quienes utilizan las vacunas resultantes es remota con esto lo está admitiendo la iglesia lo están admitiendo que si hay una conexión dicen ellos remota pero si no se hubiera dado ese primer aborto no estaríamos a donde estamos el día de hoy claro claro entonces eso es algo que los católicos tienen que saber la iglesia lo ha admitido porque yo he visto algunos católicos que dicen pero muéstreme las pruebas óyeme pero si aquí está el documento de la iglesia la misma iglesia lo está admitiendo pero a muchos pues les han lavado el cerebro y es difícil no sacar a la gente del error pero pero qué bueno qué bueno que el hermano luis román está aclarando toda esta situación y ya saben ni yo ni él nos pondremos este piquete bendito sea dios hermano luis le quiero hacer una pregunta bien importante hemos por ejemplo y esto lo han hecho por ejemplo en inglés en español como que la gente está más dormida tristemente pero por ejemplo church militant han denunciado las cosas que han hecho estos obispos supech en chicago todo esto aquí hemos hecho lo mismo los malos obispos mccarrick todos estos que han hecho cositas que ya se sabe nos tachan de que nos hemos revelado en contra de la iglesia o sea si si denunciamos a supech toven todos estos obispos que que las evidencias son claras de lo que han hecho nos hemos revelado en contra de la iglesia lo primero que dicen los modernistas pero la matemática no me da a qué me refiero a mí me han llegado con información y hasta capturas de pantalla de personas que que han dicho ya rafael ya el luis román se revelaron en contra de la iglesia están hablando en contra de la iglesia pues esos mismos que dicen eso los tenemos en captura de pantalla criticando y condenando fuertemente al cardenal burke al obispo schneider a monseñor vegano entonces como que aquí no hay coherencia entonces aquí más bien parece como que a mí sólo me agradan los que a mí me agradan y los que no eso sí son rebeldes se han revelado en contra del papa francisco supuestamente ellos que decirles a estas personas no mira lo que lo importante yo siempre digo que como decía al principio del programa la iglesia no es un partido político no hoy tenemos un candidato mañana tenemos otro yo puedo cambiar y no me gusta más este cardenal me gusta que el obispo lamentablemente los tiempos que vivimos y yo creo que siempre ha existido pero en estos tiempos se han intensificado más siempre han habido diferentes opiniones entre obispos sobre diferentes cosas eso siempre lo ha habido en la iglesia católica pero el punto que hemos llegado ahora ya es demasiado hay cosas que no debería haber debate como dijimos ahorita con lo de la comunión de aquí de los pro abortistas no eso no debería ni siquiera ser tema de discusión es obvio la ley canónica muy clara la doctrina de la iglesia porque estamos hablando de eso y ese es mi punto cuando yo invito al obispo schneider a mi programa cuando hemos tenido a diferentes invitados o comparto milías de sacerdotes que yo entiendo que están en la sana doctrina no es porque es mi opinión acabo de decir sana doctrina que sana doctrina sana doctrina en la tradición de la iglesia con té mayúscula las sagradas escrituras la biblia que es fruto de la tradición y el magisterio perenne de la iglesia los concilios las diferentes declaraciones que nos ayudan a interpretar algunas cosas que a veces tal vez no son tan claras a eso lo que yo me baso y a eso es lo que yo miro y si yo conozco mi fe y yo veo un obispo diciendo algo contrario a eso ya yo sé que posiblemente como nuestro señor nos advirtió esa es una oveja es un lobo vestido de oveja san pablo también lo dijo múltiples veces a timoteo y a sus comunidades no escuchen a cualquiera que venga con otro evangelio y mira y esta gente profesaban al señor los que venían a esas comunidades de san pablo no eran que venían a crean en zeus vamos a creer en tor no ellos hablaban de cristo pero ellos predicaban otro tipo de evangelio y entonces eso está pasando ahora dentro de la iglesia católica entonces son tiempos fuertes porque nos toca estudiar nuestra fe nos toca leer la biblia si lee la biblia y es triste cuando yo a veces escucho que los católicos a veces dicen pero es que son bien protestantes y estás hablando la biblia es católica lee la biblia ese es nuestro trabajo lea la biblia entonces si hay algún pasaje que no entiendes pues mira en los padres de la iglesia el catecismo de la iglesia católica hay dios dentro de la iglesia que te van a ayudar a comprender lo que ven como verdad se debe interpretar las sagradas escrituras pero porque si no caemos en el problema también de la división que hay con las distintas interpretaciones pero esa es la diferencia cuando estas personas atacan al obispo snyder o atacan al cardenal berg saben por qué lo atacan porque ellos ven la iglesia como política entonces ellos ven no este es el mío o este es el que está en un puesto más alto cuando la iglesia no hay puestos más alto inclusive el papá del siervo de los siervos de los sirvientes se le llama en la iglesia no es el el papá de por cien términos de servir es el que está más abajo de por sí y no podemos mirarlo de esa manera tampoco entonces la gente dice no pues a mí me gusta este obispo y ahora este está diciendo que el otro dijo pues no me interesa yo no voy a escuchar lo que está diciendo cuando se supone que todo lo veamos a la luz de cristo cuando hay confusiones como esta y mismo san agustín habla de esto san agustín en alguien es algo de doctrina no me acuerdo ahora enseñando la doctrina se llama el libro de él él habla de esto él habla que cuando hay dos obispos que se contradicen hay que buscar entonces la escritura y lo que la iglesia ha dicho siempre y discernir yo no puedo irme porque este es mi obispo yo pertenezco a esta región o porque este habla inglés y el otro no habla español o porque éste lleva más tiempo o no porque éste fue recientemente nombrado este es el cómo pasa eso los modelistas lo practican mucho ya no importa lo que dijo guampa los segundos ya no importa lo que dijo benedicto 16 no ahora francisco cuando se supone que haya una continuidad y eso eso son las cositas que hay que buscar o sea siempre la iglesia ha habido una continuidad sino nuestra nuestra fe no tuviera dos mil años en la misma fe tiene dos mil años porque hay una continuidad siempre ha estado viva presente porque es cristo mismo es el depósito que nos dejó y lo pagó con sangre en la cruz y si yo veo esa continuidad interrumpida yo tengo que decir yo tengo que mirar qué está pasando así que cuando por ejemplo tu rafael hablas de cardenal perro hablamos de el obispo snyder o mencionamos al obispo strickland o al obispo salva salvatore cordelioni vela todos ellos no es porque nos gusten más es porque ellos están predicando esa sana doctrina que ha llegado hasta hasta nuestras manos gracias a dios por los mártires por todos los sacrificios que han habido por la grandiosa labor que a pesar de todos los herejes que han habido dentro de la iglesia católica muchos santos hicieron y como la iglesia católica siempre ha sido guiada por el espíritu santo su palabra no va a perecer siempre va a estar ahí no pasará entonces tú y yo tenemos que aprender a buscar ese tesoro identificarlo y verlo y no dejarnos llevar por las sotanas o por los puestos que tienen otros hombres esos hombres también le van a tener que rendir cuentas a dios y igual los laicos tampoco debemos dejarnos llevar por otros laicos como a me cae bien el otro no me cae no que está predicando esa persona que está que me está enseñando realmente en la sana doctrina y si lo es pues mira bendito sea dios vamos a apoyarlo si no lo es pues mira hay que hay que discernir no podemos seguir otros caminos que no son los que nuestro señor jesucristo nos mostró lo que nuestro señor jesucristo nos quiso dar y brindar a través de su sacrificio esa esa es la diferencia es yo creo que cuando estas personas nos atacan atacan así de esa manera hasta otras personas es porque no están disiniendo con la con la con el magisterio de la iglesia ellos simplemente piensa que porque haya gente que hace la voz porque hay un problema esas personas hay que callar los la boca porque ellos son los que ocasionan la división cuando realmente no acosieron la división la división ya se acasionó hace rato por culpa de los desobedientes por culpa de la gente que están haciendo las cosas por otros motivos y ellos están sonando la alarma y dejándoles saber al mundo entero no esto no fue lo que mi obispo en el pasado me enseñó y el otro obispo y los seguimos llegamos hasta los apóstoles y hasta cristo mismo eso no es lo que la iglesia siempre enseñó tenemos que hacer algo entonces lamentablemente la gente eso le molesta la biblia habla de esto la luz a los que están en la oscuridad le molesta porque porque muestra lo que está mal y pues cuando ves personas como ellos hablan aquí en eeuu y en otros países o predicadores personas como tú hablan la verdad a muchos le va a molestar les va a molestar y les va a enojar es normal pero hay que orar por ello porque ojalá puedan discernir hace cuenta que el mensaje que se está tratando de llevar no es nuestro es el mensaje de cristo el mensaje de la iglesia católica de que está salvaguardado su tradición en las sagradas escrituras y en el magisterio si yo le preguntaba porque los modernistas que casual y qué casualidad no que a los buenos sacerdotes obispos que están hablando la verdad son a los que están tachando de rebeldes vemos a joseph strickland en tyler un gran obispo muchos lo están atacando de que es rebelde de que está supuestamente en contra de la iglesia lo mismo han dicho del obispo schneider del cardenal burke pero cuando denunciamos por ejemplo a su pitch tovin wilton gregory nos dicen que estamos en contra de la iglesia que estamos hablando mal de los cardenales de los obispos entonces la matemática no da de lo que nos acusan es precisamente lo que hacen ellos y por eso yo le quería preguntar sobre eso porque es triste es triste como los modernistas ven esto ya como un partido político no y es una realidad es una realidad y yo me he dado cuenta que siempre atacan más a los sacerdotes obispos muy tradicionales pero hablando de tradicionales hablando de tradición le quiero hacer una última pregunta y esta pregunta es bien importante la misa tradicional sabemos que la misa tradicional se celebró por más de 1500 años la misa de pio quinto la misa de siempre no la misa que celebraron tantos santos en la iglesia el padre pio o sea hay que ser honestos si comparamos la misa tradicional con la misa no bus ordo esta misa acaba de nacer ayer ahora esto está comprobado estadísticamente hermano luis con la misa tradicional había tanta vocación o sea eran vocaciones en abundancia empieza la misa no bus ordo después del concilio vaticano segundo donde participaron protestantes y eso yo ya hablé de eso en mí en uno de mis vídeos y hasta puse la foto de ellos bajan las vocaciones han pasado ya años 60 y algo de años ya casi 70 años hay escasez de vocaciones por ejemplo aquí en la arquidiócesis de los ángeles este año se ordenaron sólo ocho sacerdotes pero le estoy hablando de la arquidiócesis más grande de eeuu hay escasez de vocación vemos en la misa no bus ordo que en una parte se celebra de una forma en otra parte se celebra de otra forma en una parte les ponen mariachi en otra parte les ponen cumbia o sea yo he venido diciéndolo la misa no es un circo pero la gente lo ha convertido en un circo que es muy diferente es la gente que ha convertido la misa en un circo y es por eso que yo aquí en este canal le recomiendo a la gente misa tradicional yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo y quisiera que también nos dijera por qué usted va a misa tradicional y cuál es la gran diferencia que estamos viendo porque si hay mucha diferencia si no la diferencia es de un cielo a la tierra yo yo nací en novus ordo nací en una parroquia en puerto rico novus ordo fui servidor del altar y recuerdo una de las cosas que yo no vi de pequeño fue la comunión en la mano y yo recuerdo que cuando a mí me dieron vamos a decir el adiestramiento para ser servidor del altar y yo chamaquito me recuerdo que el diácono me decía cuando tú estés moviendo la patena verdad que no sé si alguno no sabe porque lamentablemente muchas parroquias ya no usan la patena es ese esa yo le digo el platito de metal con el palito verdad para sostenerlo esa es la patena y es para asegurarnos que no caigan partículas del señor verdad del cuerpo de cristo porque ya la hostia está consagrada al suelo y yo recuerdo que el diácono me decía tú no mires al comulgante tampoco observes al sacerdote sigue la hostia y síguela con la patena y a mí eso siempre se me quedó grabado de pequeñito cuando empezaron a dar la comunión en la mano y quitaron la patena por él yo no lo podía creer a mí eso me dio desde ya jovencito y ese propio está pasando aquí porque porque yo pensaba que esto era importante será que nos equivocamos no sé de lado no tenía todas esas y nunca lo recibí nunca yo recibido al señor en la mano siempre lo recibido en la en la boca pero son cuestionamientos que uno empieza a hacerse y es y es bueno hacer esos cuestionamientos es nada malo pues ya de adulto yo no sabía que había una misa tradicional rafael yo yo tengo 42 años y recién cumplido 42 y yo nunca me imaginé que había una misa tradicional yo sí había escuchado los rumores de que la misa era en latín antes yo pensaba pero eso fue una traducción amigas y amigos que me escuchan no no fue una traducción a las misas son distintas no es sólo el lenguaje son distintas que usted puede mirar el misal que yo que tengo el misal en español en latín y usted lee las oraciones de él yo confío yo confieso todo muy diferente y la descubrí por por parte de unos padrinos que nos invitaron a una parroquia y fuimos ahí y a mí lo más y esta es la razón primordial por la cual yo lo hago rafael fue la comunión de rodillas y en la boca por todos los que están presentes no sólo por mí nada más y el sacerdote me dejó o que si al final me dejaron recibirla lo cual qué bueno que por lo menos todavía hay sacerdotes que hacen eso pero el hecho de que toda la comunidad lo haga acuérdense en que la misa también se ofrece como comunidad entonces deja dice mucho y las bendiciones que el señor derrama son inmensas además de eso yo sé que el suelo que yo estoy pisando no hay riesgo no hay partículas en el suelo todos la estamos recibiendo de rodillas en la boca por parte de sacerdotes solamente ministros extraordinarios de la eucaristía ni nada de eso y con paternos entonces yo sé que el señor está protegido porque esa nuestra labor el señor se hace frágil el nuestro dios todopoderoso creador del cielo de la tierra se hace frágil y deja que él permite que sacerdote lo sostenga así como la santísima virgen los obtuvo a él y mira es una gran obligación y la historia de la iglesia mucha gente se pone con la bobería de que no que jesús le dio la comunión a los apóstoles en la mano bueno los apóstoles eran consagrados verdad así que ahí no aplica no que hay evidencia de que los primeros siglos y si llegó a suceder pero no era de la forma que se hace ahora y la iglesia lo eliminó pues si yo creo que la iglesia ha sido dirigida por el espíritu santo porque entonces yo voy a renegar contra todo lo que ha pasado por 1500 años casi 2000 años y voy a mirar supuestamente al primer siglo donde todo el mundo no todo el mundo pero pocas comunidades lo recibían y supuestamente en la mano no tiene sentido como reinventar la rueda otra vez cuando ya yo tengo todas las ecuaciones y todos los datos científicos ya han descubierto porque un científico va a virar para atrás a redescubrir lo que otro ya descubrió y tal vez hasta gastó toda su vida en eso esa es la razón primordial por la cual yo me cambié a la misa tradicional la comunión de rodillas y en la boca porque mi señor merece toda mi reverencia porque yo soy un pecador y yo tengo que hacer todo lo que yo pueda para ofrecerle también ese sacrificio al señor dignamente fuera de eso mis hijas yo tengo dos niñas pequeñas y mi hijo también que tiene un testimonio mismo tiene 18 años y quien lo cambió fue la liturgia eso yo te lo puedo decir él te lo puede decir desde que comenzamos a venir a la misa tradicional él se dio cuenta que el señor estaba ahí presente yo no estoy diciendo que la otra misa no lo está pero es bien difícil poderlo ver cuando el tabernáculo ni siquiera está en el altar cuando la gente lo que hace es hablar lamentablemente porque no hay educación cuando no hay esa porque la misa tradicional para darles una idea a los que tal vez no han ido la rúbrica es muy como dirían ahora muy rígida y pues no permite tú no escuchas al padre por ejemplo parte un ejemplo sencillo tú nunca vas a una misa tradicional y el padre comienza la misa muy buenos días hoy es el tercer domingo del tiempo ordinario hoy el señor no no eso no pasa no hay espacio para que sacerdote pueda dar una bienvenida así eso no pasa es que no hace falta no es necesario desde que sacerdote entra al templo ya no es el sacerdote es éste la actúa en persona de cristo aquí no hay bienvenida aquí no hay nada va directo a lo que va a hacer así como el que caminó el gólgota y llegó llegó hasta 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 el calvario hasta el bólgota con su cruz él fue a hacer lo que tenía que hacer no fue allí empezó bueno amigas y amigos que estoy este es el sacrificio del señor yo sé que ustedes no entienden por ahí vamos no él fue directo a lo que tenía que hacer y exactamente eso lo que el sacerdote hace en la santa misa y eso es muy palpable la misa tradicional se ve muy palpable nada de bienvenida nada de esa pobería la música obviamente tampoco se permite música que no sea sacra verdad puede ser gregoriano puede ser tan no necesariamente tiene que ser gregoriana pero los instrumentos que el concilio de trento siempre defendió y que inclusive el concilio vaticano segundo habló y pidió que se conservar porque si el concilio vaticano segundo pidió ambas en latín y que se conservara la música sacra en la alegría y pues esas son las razones mayores obviamente usualmente cuando uno va a estas comunidades tradicionales las homilías son mucho mejores muchas de las cosas que yo hablo en mi programa la saco de mi párroco mi párroco yo siempre le digo yo quisiera que usted hablar español porque no habla español pero él dice él habla todos estos temas desde el púlpito de temas como lo que yo estamos hablando hoy aquí del piquete de todo hable de todo y es excelente y una parroquia donde el párroco te habla de esa forma no dice guau por fin este es bonito y además de eso la pandemia es evidencia de eso la única parroquia donde yo vivo que estuvo abierta todo el tiempo y que se siguió dando la comunión en la boca fue la fue la nuestra y no es que seamos mejores no es eso pero es que la liturgia las rúbricas eran tan rígidas mucha gente no le gusta que usemos ese término nunca más que no permiten así hay una emergencia no permite que se hagan inventivas o cosas locas como se están haciendo ahora lamentablemente la misa nueva como una infiltración de protestantes como tú bien dijiste y además de eso tal vez tal vez yo siempre doy el beneficio de la duda tal vez hubo un grupo de personas que con una buena intención querían tal vez como abrir un poquito a ver si los protestantes se nos unen un poco y se convierten vamos a suponer que será el caso también para dar el beneficio de la duda pero el problema es que como abre mucho y permite a la inventiva ya el señor jesús verdad el señor no es el señor de la liturgia ahora es el sacerdote entonces sacerdote escoge qué salmo se va a cantar qué lectura se va a leer tú ves corchetes aquí y allá cuando tú miras el misa ves que pueden cambiar el canon de la eucaristía escogen cuál oración la a la vela se en la misa tradicional es una sola y es bien larga y es la que tú tienes que hacer purita obediencia pura a la iglesia obediencia pura a lo que a lo que hemos hecho por 1500 años y pues se hizo esos cambios tal vamos a suponer que fue con la mejor intención del mundo pero lo que ha abierto es todo lo que hemos visto mariachi en la iglesia y leemos aquí en la otra iglesia no lo hacen en esta cantan en esta no acá el padre se viste de una forma bueno que no vemos ya no se respeta el lugar sagrado ya los laicos pueden subir arriba y mujeres pueden subir arriba nos quitaron los reclinatorios bueno es toda totalmente una religión distinta el señor sigue estando ahí no me tomen a mal yo nunca he dicho que el señor no está en la misa nueva pero no se trata de validez sabe esto puede traer problemas es como cuando tú tienes un problema matrimonial vamos a suponer rafael que tienes problemas conyugales con tu esposa y tú vas a consejería y el consejero te pregunta pero tu matrimonio es válido está como que igual como que porque pregunta es esa si es válido ah pues no te preocupes está todo bien no ya no se trata de validez es que hay una deficiencia hay unos problemas que hemos dejado cosas de hacer y como siempre la iglesia nos enseñó el ex or andy les cree de en chi como tú ahora es como crees hemos dejado de hacer unas cosas como por ejemplo recibir al señor de rodillas en la boca que nos ha cambiado la manera de ver las cosas entonces cuando tú aplicas esto por años décadas es cambia cambia entonces ya hemos llegado a un punto que hasta las misas nuevos sordos al principio tal vez no eran tan tan locas como ahora y no me refiero a la misa misa es cristo pero la forma en que lo hacían las personas culpen como decía yo al principio yo pequeño yo nunca veía la comunión en la mano y siempre se usaba la patena ahora tú vas a la iglesia no hay patena se van a estar la estacionamiento a veces sin patena a dar la comunión cualquiera la puede dar de cualquier edad mujer hombre casado divorciado no importa cualquiera la puede dar ahora a veces el sacerdote ni siquiera la distribuye él se sienta y mira como la gente se distribuye a ellos mismos lo cual pierde todo el sentido porque el padre es el que actúa en persona de cristo cristo es el que se da cristo es el que se da no somos nosotros mismos repartiéndonos a cristo hay tantas cosas que se pierden que no definitivamente esa es todas esas razones puedo seguir y la educación de mis hijos como mencioné es mucho mis hijas saben que jesús está ahí no porque yo se los digo que ellas se dan cuenta la reverencia todo lo que se hace ellas saben el señor está a mí a mí por ejemplo algo que me enamoró mucho de la misa tradicional porque yo también crecí con la misa no busordo pero lo que me enamoró mucho a mí de la misa tradicional pues es la música yo como lo he dicho en muchos vídeos yo estudio música tengo maestro de piano la música no sabía quizás algún día ya muy pronto pero la música es arte e incluso la definición de música es el arte de combinar sonidos y la música es sacra dentro de la liturgia tiene que ser sacra yo en un yo en un vídeo dije música sacra no es el hermano que está ahí con una guitarra eléctrica en la parroquia no 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 eso no es así y y vemos que en la misa tradicional hay mucha música sacra de verdad gregoriano chant y y vemos los reclinatorios vemos esa comunión en la boca de rodillas y algo que usted dijo que es muy cierto en en todo este encierro donde se violaron los derechos civiles de la gente pero de una forma terrible las misa las parroquias tradicionales las que se mantuvieron abiertas vemos el caso de james altman padre james altman que está siendo perseguido allá en wisconsin 60.000 eucaristías lo dijo él 60.000 eucaristías todas en la lengua no se enfermó no se enfermó entonces vemos allí lo que hace la fe vemos ahí claramente que la fe tiene poder tenemos que ser auténticos cristianos y yo por eso es que siempre le recomiendo a la gente la misa tradicional porque en la misa novus ordo el el límite no de de abusos litúrgicos es algo ya sobrepasó el límite o sea es es terrible lo que está pasando los sacerdotes sólo se sientan y son los laicos los que dan la comunión un sacerdote que yo conozco muy tradicional me decía el otro día para qué se ordenan sacerdotes entonces hoy vemos que ya un laico va a una clase de la diócesis dos horas si se lleva bien con el padre hasta una hora le dan su certificado ya puede dar a cristo ya ya se ha perdido tanto no lo lo la el amor a lo sagrado y cuando uno va a misa tradicional como que eso se vuelve a despertar y si hay una gran diferencia si lo hay los modernistas pues les cuesta admitirlo pero la verdad sigue siendo la verdad y la verdad que la misa tradicional es algo maravilloso y a todas las personas que están conectadas se los recomendamos 100% la misa tradicional si yo les recomiendo a la gente también que vean como les digo el espíritu santo está obrando de esta forma la misa tradicional yo explicaba un programa de eso también como bueno en una entrevista que hicimos con los personales también sobre esto como como la iglesia verdad hizo los cambios que hizo hay mucha mucha información yo sé que no hay tiempo para hablar de eso ahorita pero de cómo sucedieron esos cambios porque no todo el mundo estuvo de acuerdo con esos cambios no fue como que hay que bonito no yo uso la palabra imposición para mí en mi opinión cuando yo veo la historia y mucha gente dice lo mismo esto fue una imposición en aquel momento dijeron no está la misa nueva y se va a celebrar y lamentablemente por la falsa obediencia hubo hubo poca resistencia si hubo resistencia pero poca y se llevó a cabo el plan los hermanos de la fraternidad de san pío décimo fueron los héroes que de por sí estaban en todo bien en comunión con la iglesia y ahorita mismo yo siempre lo aclaro a pesar de que tiene un problema jurídico ellos ellos inclusive tienen facultades para los sacramentos falta el papa francisco los otros días hace dos años con el año de la misericordia les dio facultades a ellos para poder confesar así que no es que ellos estén fuera de la iglesia como algunos piensan las misas las ofrecen por el papa francisco yo no voy a una parroquia de ellos yo voy a una parroquia yo no diocesana pertenece un ordinario tiene su propio obispo que se la fraternidad de san pedro ellos trabajan con la dioses con la dioses y que son los que hicieron la conferencia en méxico he visitado la san pío décimo y estamos preparando un programa si dios quiere con el obispo es nadie sobre ello vamos a hablar sobre ello porque mucha gente esa es la única opción que tienen para poder ir una misa tradicional yo exhorto a la gente a que se dé la oportunidad los sacerdotes que nos están viendo yo lo he dicho mucho y muchísimas muchísimas veces desen la oportunidad usted va a ver el cambio en su comunidad yo conozco sacerdotes que celebran las dos y obviamente es una transformación en la comunidad increíble lo normal es que te empiezas a vaciar la no un soldo y se llena la tradición pero pero tú no vas llevando poco a poco y creo que el padre armán también hizo lo mismo en su parroquia y pues yo sé que mucha gente más tradicional a veces no le gusta esto que yo estoy diciendo dice no tienen que dejar de celebrar la nueva no sabe la misa sigue siendo válida pero si queremos llevar a las almas a cristo y que realmente adoremos al señor como debe ser esto es una opción una oportunidad y es permitida benedicto 16 en su moro pontífica en 2007 le dio toda la autoridad a los sacerdotes de hacerlo o sea que no es yo siempre aclaro a la gente yo no voy a la misa tradicional porque odio el concilio vaticano segundo yo no voy a la misa tradicional porque no me gusta la misa nueva nada que ver el concilio vaticano segundo es otro concilio más muy válido también de la iglesia católica la misa nueva mira válida yo no digo que no lo es pero definitivamente ya les dije las razones por las cuales yo voy a la misa tradicional yo tengo que darle a mi familia esa oportunidad y si yo la tengo mira porque no la voy a tomar me toca viajar una hora y eso es lo que quiero soltar a la gente puede ser que usted tenga que viajar un poco de tiempo pero vale la pena y lo otro de los sacerdotes que se den la oportunidad busquen otros sacerdotes que la estén haciendo y empiece con una por lo menos en la semana va educando a las personas poco a poco yo he escuchado testimonio y tengo pensado invitarse a salud al programa también para que hablen de eso de cómo ha cambiado la atmósfera su parroquia que inclusive aquí en local hay una parroquia que sacerdote no hace la misa tradicional porque no es un poco mayor no la sabe y entonces él tiene un padre que yo lo tenía mi programa el padre romano y el padre romo le decimos nosotros él viene acá y todos los domingos a las cuatro y media las en la misa tradicional para esa comunidad la misa no un soldo ahorita ya todo el mundo recibe la comunión de rodillas en la boca las mujeres usan velos la música sacra todos allí me dicen que a veces van a la misa no un sol y me quedo a tutuja la misa no pero es acá en este sitio y es bien tradicional y es por consecuencia de la misa tradicional que se está celebrando los domingos tú puedes cambiar una comunidad y no se trata de que me gusta más lo viejo o que lo nuevo no sirve no es que nos acercamos a dios más reverente como tú decías rafael lo que la iglesia siempre hizo entonces además de que ya han pasado 60 años yo sé yo tengo la fe y la esperanza en el señor que va a pasar una reunión van a ver no sé tal vecinos tal vez otro concilio de aquí tal vez no tú y yo vamos a estar muertos no sabemos que la iglesia va a mirar para atrás y va a ver estos cambios y van a dar un paso para atrás va a venir un papá santo van a venir grandes personas después de toda esta crisis porque te digo rafael esto no va a mejorar esto se va a poner peor dentro de la iglesia no estoy hablando fuera de la iglesia dentro de la iglesia se va a poner peor y mientras siga peor en la iglesia más feo va a estar afuera porque la iglesia es la lámpara que ilumina el mundo y si hay crisis dentro de la iglesia aunque la lámpara sigue iluminada porque es cristo pero la misma crisis la opaca nosotros nosotros los antitestimonios y los obispos los cardenales y los laicos también que damos antitestimonios pues no alumbramos el mundo por el revoluto que tenemos dentro de la iglesia entonces pero va a llegar un día en que si esto es parte de esa renovación como hablábamos una vez la fe tiene que ser probada y cuando esa renovación pase yo sé que vamos a regresar a lo que verdaderamente tiene que ser la liturgia una liturgia cristo céntrica no es como yo me siento no es lo que yo quiero expresar no se trata de yo hacer más sino dejar que él obre y yo darle todo a él completamente sí y eso que usted dijo es bien importante su morón pontífico la misa tradicional jamás ha sido abolida porque hoy hay modernistas que se han inventado esa mentira y mucha gente ha creído eso pero es una mentira la misa tradicional no ha sido abolida y ir a misa tradicional no es estar en contra del concilio vaticano segundo entonces qué bueno que aclaró eso hermano Uri Román y bueno le quiero agradecer la verdad con todo mi corazón por haber aceptado esta entrevista como como usted sabe lo digo aquí públicamente usted tiene todo nuestro apoyo es una gran bendición lo que usted está haciendo en sus dos canales conoce ama y vive tu fe en tu fe perspectiva católica los canales del hermano Luis Román están en la parte de abajo del vídeo todas sus plataformas su canal de rumbo todas sus plataformas están en la parte de abajo de este vídeo vayan y síganlo por favor suscríbanse a su canal todos los suscriptores de este canal vayan y suscríbanse a los canales del hermano Luis Román ya que él trae mucha información mucha catequesis invita a muchas personas muy importantes en la iglesia y será de de gran bendición para todos ustedes hermano Luis para finalizar la última vez que hablamos usted me comentaba que estaba en la universidad si no me equivoco verdad si todavía me si Dios quiere el año que viene debo terminar y que es exactamente lo que está estudiando para que la gente sepa si claro una maestría en teología estoy estudiando online lo estoy haciendo en línea yo de por sí y sé que no hablamos de eso al principio yo tengo mi carrera yo soy gerente de distribución y logística llevo 16 años haciendo eso estudié yo tengo un envío en administración y en gerencia estratégica el canal empieza como dije al principio esto no fue algo que yo pedí el canal comienza ya es una responsabilidad así que decidí terminar mi maestría en teología y eso es lo que estoy haciendo ahora lo que dice otra carrera usted ya está para su maestría en teología y termina si Dios quiere el próximo año si Dios lo permite si si me cogí un break ahora en verano porque es que estaba demasiado y dije yo me voy a tomar un chance porque no me había tomado vacaciones era de corrido todo el tiempo y entre el trabajo la familia el canal bueno ya tú sabes bien difícil pero el señor le da fuerzas a uno y y se puede se puede si es bien difícil por ejemplo mi esposa ella pues cuando estaba en el colegio pues todavía estaba soltera entonces era muy fácil para ella pero aún así me comentaba era muy pesado muy pesado ahora para una persona ya casada con hijos pues todavía más pero para Dios no hay nada imposible pero quise que el hermano Luis Román dijera eso para que se den cuenta el tipo de persona quien él es una persona muy preparada una persona que lucha todos los días no es cualquier persona ya está por terminar su maestría en teología y pues este es el tipo de personas que debemos escuchar en las redes sociales personas muy capacitadas que ama la doctrina católica como el hermano Luis Román así que por favor vayan a seguirlo hermano Luis pues yo estoy aquí en California usted está en Florida pero estamos unidos en oración y seguiremos aquí hablando la verdad defendiendo el evangelio y siempre recordándole a la gente que todo católico tiene que ser tradicional así es así es Rafa sigue hacia adelante yo te quería decir también aprovechar que sé que te están atacando muchísimo pero no le prestes atención a los ataques eso es lo único que te quiero decir y que sigan apoyando al hermano Rafael necesitamos más personas como él personas que también llevan tiempo en los medios que llevan tiempo ¿verdad? predicador como tú yo recuerdo haber visto tus videos yo te contaba la otra vez yo no sé si la audiencia sabe pero nosotros ya habíamos hecho un video juntos y nos los quitaron de YouTube por todo el piquete el que lo quiera ver yo creo que tú lo tienes en Rombo yo también lo tengo en Rombo y lo tengo también en Facebook si el que lo quiera ver la entrevista allá allá si hablamos sin tapujo del piquete y pues pero nos los quitaron de YouTube y pues yo le le comentaba a él que yo había visto algunos videos de Rafael hace mucho tiempo y pues yo desde que comencé el canal una de mis razones fue porque no había gente en español haciendo esto si habían éramos muy pocos entonces yo dije pues mira yo voy a hacer mi granito de arena pero que ojalá vengan predicadores más conocidos gente que ya haya viajado en el mundo católico porque pues yo de por sí no 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 soy así no 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 tengo una carrera en la iglesia como tal viajando y dando conferencias yo sé que tú lo habías hecho ya desde antes y pues gracias a Dios cuando yo te vi hablando por primera vez a mí me dio mucha alegría yo dije por fin ya tenemos un hermano aquí en español hablando de nuevo orden mundial hablando de todo este tipo de cosas que hace falta porque tenemos que despertar porque en inglés tú encuentras recursos sí claro pero en español no sé por qué estamos bien dormidos estamos empezando ya ya yo veo más más canales y más cosas pero pero creo que que hemos hemos tal vez inspirado a otra gente y tú lo has hecho también yo te agradezco lo que hace sigue hacia adelante no te dejes como te digo no dejes que los golpes y la cruz porque esto es una cruz la gente a veces piensa que esto no es una cruz nosotros lo disfrutamos pero es una cruz que no te dejes que no te dejes no te canses sigue sigue porque eso es lo que el señor quiere y mucha gente han encontrado mucha sabiduría y han encontrado la gente no lo cree nosotros hablamos estos temas y lo más que nosotros gracias a Dios el señor tal vez nos utiliza es dar esperanza porque la gente ve el título del programa y piensa ya vienen esto hablarle de tal cosa y siempre todo catastrófico y no cuando tú escuches el programa te vas a salir con un poco de teología a aprender un poco de la fe católica y te aseguro que vas a salir con esperanza porque eso es lo que yo siempre recibo de los programas de Rafael Díaz así que pues también te deseo lo mejor y estaré orando por ti y por tu familia todo el tiempo muchísimas gracias hermano Luis así es lo que nos motiva a seguir adelante los miles y miles de mensajes que recibimos todos los días personas que nos escriben gracias a ustedes a Rafael hermano Luis he conocido la misa tradicional he conocido más mi fe estoy firme ahora nunca me voy y eso motiva eso motiva a seguir adelante así que muchísimas gracias una vez más hermano Luis Román muchas personas conectadas entonces espero y todos vayan a las redes sociales del hermano Luis Román y síganlo por favor va a ser de gran bendición para ustedes hermano Luis Román que Dios le bendiga y gracias por haber aceptado esta entrevista igual gracias por la invitación así es que Dios les bendiga a todos y será hasta el próximo video